Magda, necesito que le digas a tu hija que le dé clases de inglés a Carlitos. ¡Ay, lo que oíste! No he encontrado un buen profesor de inglés y me urge que alguien le dé clases. ¿Segura o es que no has encontrado quien no te cobre? ¿Pensaba cobrarme tu hija o qué? Pues claro, es su trabajo, Margarita. ¿Y cómo cuánto crees que me quiera sacar? No lo sé, tendrás que hablarlo con ella. Pero para serte sincera, la verdad es que dudo mucho que quiera aceptar. ¿Y cómo por qué? ¿Acaso no quiere ganar dinero o qué? Ah, entonces sí le vas a pagar. ¿Me queda de otra? ¿Y si le vas a pagar, por qué no mejor contratas a alguien más? Pues sí, ¿verdad? Tienes razón. Carl me dijo que viniera con ella. Ah, con razón. Sí, bueno, ¿en dónde anda? En su cuarto. Déjame voy por ella. Hola, tía. No, bueno. ¿Con esas ganas me recibes? Uy, se nota la alegría. Claro. ¿Me dijo mi mamá que necesitas que le dé clases de inglés a Carlitos? Sí. Entiendo. Sí. No, lo siento. Pero no es la primera vez que cuando te acepto algo sale mal. Bueno, adiós. ¡Ey! ¡Espera! ¿Sí? Necesito que le des clases. Necesitas. ¿Y por qué no contratas a alguien con un nivel de inglés más experto o supremo que pueda darle clases? Tu tío me pidió de favor que te contrate a ti. Ah, es por él. Bueno, eso cambia las cosas. Ah, ¿y por qué necesita tomar clases de inglés? Pensé que ya en el colegio le daban de por sí. Sí, pero no le fue muy bien en sus últimos parciales. Y ya vienen sus exámenes finales. Necesita salir bien. ¿Es solo una clase de inglés? No, tiene varias. No, tiene varias. Spanning, Grammar, Vocabulary, Lirin. ¿Y en cuál no le fue muy bien? En ninguna. Oh. Sí, es que es distraído. No es como Riley, que ella es como más activa en el aprendizaje. Claro. Así que, ¿cuánto piensas cobrarnos? ¿Y cuánto tiene sus exámenes? En dos semanas. ¿En dos semanas? Bueno, voy a tener que ver cómo le hago. Creo que voy a tener que tenerlo acá casi todos los días, ¿eh? Sí, sí, no importa. ¿Qué nivel de inglés tiene? Muy básico, tengo entendido. Es que odia las clases de inglés. Creo que no ha prestado la atención necesaria. En ninguna clase. Bueno, haré lo que pueda. No, harás que funcione. Sí o sí, porque o si no, no te pago. Ah, no, el pago te lo cobro desde antes. Ya me la sé contigo. Pues entonces no. Pues entonces no. Bien, ¿cuánto vas a cobrarme? Viendo lo que necesitas y para el tiempo que falta, creo que te estaré cobrando 3.500 pesos. Necesito que lo traigas aquí de lunes a viernes de 4, 5 y media. Bien, te lo deposito en un rato. Claro que sí. Y por favor, ve mandándome los nombres de los libros y las unidades en las que está para que yo vaya viendo qué le voy a enseñar. Claro que sí. Bueno, nos vemos. A ver, jovencito. Antes de que te vayas a jugar con tus amigos, ¿ya te mandaron la boleta de calificaciones? Ah, sí. A ver. Carlos Rafael Sánchez Warrior, ven para acá. ¿Por qué me sacaste puro 6 y 5 en inglés, eh? Pues es que estaba difícil. No, no. Nada de que estaba difícil. Pues que no para eso te mandamos a estudiar con tu prima. No lo puedo creer en serio. No, no. Pues me va a oír. ¿Se puede saber por qué mi hijo sacó puro 6 y 5 en la boleta? ¡Reprobó! A ver, Margarita, ¿por qué tanto escándalo? Se suponía que tu hija iba a hacer que mi Carlito sacara 10. ¿Qué pasó? No, no. Me vas a responder. De mi bolsillo salieron 3.500 pesos que te pagué íntegros. ¿Por qué mi hijo sacó eso? A ver, a ver. No es como que te haya sacado 30.000 pesos, ¿eh? No me importa. Así me haya sacado un solo peso. No me parece justo que mi hijo haya sacado estas calificaciones. Bueno, ¿qué esperas que haga, eh? Te dije que no hago magia. No, ya me di cuenta. Si me queda claro, clarísimo que tú no sabes inglés. No, no, no te equivoques, Margarita. Mi hija tiene un nivel avanzado de inglés. Por algo da clases. Sí, pues es mentira. A ver, espérame que voy por sus certificados. No, mamá, no es necesario. No me enseñes nada. No me la voy a creer. No te la creas. Tengo mis certificados y varias instituciones avalan mi profesionalismo, así que... Todo esto te lo puedes estar inventando. Hiciste que mi hijo reprobara. Lo hiciste a propósito. ¿Cómo por qué querría que tu hijo reprobara, eh? A ver, dime. Para hacerme enojar. ¿Por qué querría hacerte enojar? ¿Tú en verdad crees que me gusta estar aquí discutiendo contigo? No. A ver, Margarita. O le bajas o te vas. Pues es que no puedo creer que haya reprobado. Una vez más. Es que no... Pues, ¿qué le enseñaste? Lo básico. Y de ahí pasamos a varios temas que venían en sus libros. Le enseñé lo que me pediste a medida de lo posible. ¿Cómo que a medida de lo posible? Pues no fue muy fácil enseñarle. No se quedaba quieto, no prestaba atención. Tuve que enseñarle mediante juegos. Si no, no me hacía caso. Y se aburría muy fácil. Cuando practicábamos le chocaba. Bueno, se supone que al ser maestra debes de tener la habilidad de saber cómo tratar a todos los alumnos, ¿no? Claro, pero por mucho que esté capacitada, solo trato con adultos y jóvenes, no con niños. Pues ese es tu problema. Es mi decisión, sí. No le veo lo malo. Hice la excepción con mi primo para ayudarlo y apoyar a mi tío, pero la verdad es que sí me costó trabajo que entendiera ciertos temas. Pues muchas gracias, ¿eh? Por tu falta de capacidad, ahora mi hija reprobó. Espero que me devuelvas mi dinero. No te voy a devolver nada, pero lo que sí puedo hacer es compartirte el contacto de una amiga que se especializa justamente en darle clases de inglés a niños chiquitos. Ay, no, gracias. ¿Para que también haga que repruebe? No. Mira, a mí no me hizo caso porque yo no tengo las técnicas ancestrales para tratar con los peques, pero ella sí. Ella es paciente y logra hacer que presten atención mediante juegos y actividades de ese estilo. Ay, ya olvídalo. Solo debí avisarte que por tu culpa tu primo sacó una mala calificación. Espero que quede en tu conciencia. Ay, sí, ya, Margarita. Mi hija se esforzó. Yo la vi. Ay, sí, bueno, ya. Adiós. ¿A dónde fuiste, mi amor? No, ya verá, Raquel. Por su culpa, Carlita se reprobó y no me iba a quedar callada. No se vale que la hayamos pagado para que lo volviera un experto en el idioma y al final fue peor. Ay, amor, es que también. Quedaba poco tiempo para los exámenes. No me importa. Se las da de muy experta. Debió volverlo un experto. Mi vida, yo he visto cómo es mi hijo. Sabía que no podría absorber tanta información en pocos días. Pero oye, al menos lo intentó. Dice la maestra que estuvo concentrado en el examen y que hacía preguntas con interés. Yo creo que con el apoyo necesario podría aprender bien el idioma. Sí, puede ser. Pero a ver, si tan experta dices ser, ¿por qué no logró que por lo menos sacara un ocho, eh? Pues, amor, pueden ser muchos factores. Pero lo que sí te puedo decir es que ella no le da clases a niños. Más bien le da clases a... Adolescentes y adultos. Sí, sí, me queda claro. Entonces, ¿para qué la quisiste contratar? Pues, mi vida, es familia. Solo querías que le pidiera el favor. No, Scarlet, tú sabes que odio pedirle favores a ella. Lo sé.